Sello de Tango Por BCN Radio La radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación Nuevamente Sello de Tango con ustedes Agradecemos a este equipo conformado por Raúl Astiri Dolores Pintus Por Raúl Rojas Quien les habla, Susana del Vecchio Nuestros operadores, Lucas Tomasetti y Nicolás Campoamor Vamos a agradecer también las fuentes De la que nos nutrimos con tanta información El señor Ricardo García Blaya de Todo Tango Una nota del señor Rogelio Alaniz Y también de Tangos Alvardo Hoy haremos nuestro homenaje a un músico argentino de tango Que se destacó como director de orquesta, compositor y bandoneonista Muy representativo del periodo conocido como la Edad de Oro Vamos al encuentro de Armando Pontier ¡Gracias! 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 No estás, te busco y ya no estás Espina de la espera Que lastima más y más Que lastima más y más Gritar tu nombre enamorado Desear tus labios despintados como luego de besarlos No estás, te busco y ya no estás Qué largas son las horas Ahora que no estás Qué ganas de encontrarte después de tantas noches Qué ganas de abrazarte Qué falta que me haces Si vieras qué ternura que tengo para darte Capaz de hacer un mundo y dártelo después Y entonces si te encuentro seremos nuevamente Desesperadamente Los dos para los dos Qué ganas de encontrarte después de tantas noches Qué ganas de abrazarte Sé, qué falta que me haces Si vieras qué ternura que tengo para darte Capaz de hacer un mundo y dártelo después Entonces si te encuentro seremos nuevamente Desesperadamente Los dos para los dos No estás Qué falta que me haces Qué falta que me haces Con la voz de Alberto Podestá y Caloy Pontier Así que este merecido homenaje ahora queda a cargo de Raúl Lastiri Bueno, buenas noches Bueno, Armando Pontier Nace en Zárate, en la provincia de Buenos Aires Un 29 de agosto de 1917 Algunos estudiosos del tango Aseguran que su verdadero nombre Era Armando Francisco Punturero Pontier está En las tantas biografías consultadas Dicen que a los cinco años El maestro Tizzi Lo inicia con los primeros acordes del bandoneón De la mano de su maestro llega a Buenos Aires Con sus compañeros de estudio Enrique Francini Héctor Stampone Y Cristóbal Herreros Para actuar por En la radio La adolescencia Son años de aprendizaje y sueños Los primeros tiempos en la gran ciudad Siempre serán recordados con afecto Son años de bohemia y afectos solidarios La pobreza de la pensión La falta de recursos económicos Las incertidumbres del futuro Son más un estímulo que una carencia Ni el servicio militar le impide a Pontier Cumplir con las exigencias de su vocación Los días francos Se aprovechan para asistir a las sesiones de tango Que brindan las orquestas de aquellos años Los inicios profesionales de Pontier Fueron con Miguel Caló Allá por 1939 No puede quejarse Pontier entró en la década del 40 Acompañado de los mejores Acababa de cumplir los 22 años Y ya había recorrido un camino Que lo habilitaba para sumarse A los grandes maestros de la década del 40 La consagración de su carrera como compositor Se dio cuando Aníbal Troilo Estrenó el tema de su autoría Milongueando en el 40 Con este reconocimiento El joven Armando Se puso de una vez Y para siempre Los pantalones largos Por eso, Susana Si lo pido Podríamos escuchar Este tango de su autoría Si vos lo pedís Vos lo tenés Música 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 Y lo escuchamos con Milongueando en el 40 Obra de Pontier por Troilo Seguimos, Lastiri Si, señora Bueno, luego El reconocimiento y el principio de una carrera brillante Con el maestro Miguel Caló Llegó el encuentro con Francini El primero de septiembre de 1945 Se constituyó la orquesta de Francini Pontier Una de las grandes experiencias musicales de ese tiempo La formación Debutó en el local de tango bar De corrientes al 1200 Juan José Paez Estaba en el piano La línea de bandoneones se integró con Armando Pontier Ángel Domínguez Nicolás Parachino Y Juan Salomono En los violines Aparte de Enrique Francini Pedro Sarmiento Aquiles Aguilar Mario Lali Y Rafael del Baño Todo este último en el contrabajo Los cantores eran nada menos Que el nuestro querido Alberto Podestá Y el no menos querido Raúl Verón Pero a lo largo de casi diez años Se sumaron a Francini Pontier Las voces de Roberto Rufino Julio Sosa Roberto Fiorio Luis Correa Héctor Monte Pablo Moreno Y Mario Lagos Todo un seleccionado De todos modos La primera placa contó con el aporte De la voz de Podestá Se trata de dos tangazos Margó Y Sirva Sirvan otra copa Las virtudes de la orquesta Los seguidores Las podían apreciar En el Piccadilly Y en el Ebrobar Poco tiempo después Se abrirán para los músicos Las puertas del Tibidabo Y ya que lo mencionaste A todos esos cantores Vamos a elegir en este momento A Luis Correa con Noche de Locura Con Noche de Locura Los cantores Los cantores Los cantores Los cantores Deja el vaso de licor, no pienses tanto Ven y miénteme esta noche tu pasión El olvido está agentándome en tus labios Y el lojezco de recuerdos y de alcohol No, no bebas, ven y bésame que esperas Emborratarte de amor igual que yo Que te puede ya importar si nada entregas Si también tú tienes muerto el corazón Deja la copa, dame tu boca Y atúrbeme de amor en vez de alcohol Porque es que no me besas No tengo a donde ir ya en la pieza Me esperan los demonios del rencor No, no estoy loca, muerde mi boca Y déjame creer que esto es amor El olvido está tentándome en un guiño Desde el fondo de tus ojos de carbón Y en la cita sin razón del desafío Hace fácil su locura la pasión Ven y ayúdame a olvidar entre tus brazos Con la trágica mentira de este amor Que en el nuevo amanecer se irá borrando Con la noche de locura y migelación Deja la copa, dame tu boca Y déjame creer que esto es amor Bueno, lo escuchamos a Luis Correa Con Noche de locura Y vamos a la primer tanda de BCN Seguí escuchando bcnradio.com.ar La radio de la biblioteca del Congreso de la Nación Te acompañamos Y descubrimos juntos Los secretos en la reservada Un programa cortito Que te acerca a vidas, literatura E historias recopiladas Del acervo bibliográfico Del departamento colecciones especiales De nuestra biblioteca La biblioteca del Congreso Cuenta con la sala de atención al usuario y referencia Asiste al usuario En sus necesidades de información Brinda capacitación Para el uso del catálogo en línea Y el acceso a todos sus recursos Orienta al usuario A fin de garantizar El óptimo uso de los servicios Con personal altamente capacitado Las consultas o sugerencias Pueden realizarse personalmente O por correo electrónico La misma Se encuentra ubicada en Hipólito Yrigoyen 1750 Y su horario de atención Es de lunes a viernes De 8 a 24 horas Sábados y domingos De 10 a 20 horas Para más información Pueden ingresar a www.bsnbip.gov.ar BCN Radio Una voz federal Desde el Congreso de la Nación Y como Dolores está de viaje Quiso estar presente Y por eso nos dejó un audio Nos va a hablar Nos va a contar una historia Que creo que todos Aunque no la conozcamos La tenemos presente en la vista Bueno, en esta oportunidad Como habíamos dicho Cuando comenzamos este año Este, entre las cosas Que íbamos a señalar Este es un misterio Dijimos misterio Secretos Y este es un misterio El misterio del chalé En la azotea Muchos porteños lo conocerán Pero otros no lo conocen Por no mirar hacia arriba Insisto cada vez que puedo En pedirle a los oyentes Que miren hacia arriba Sin descuidar Donde caminan Pero por favor Miren el tipo de edificación Que tenemos en Buenos Aires Que realmente es maravillosa Comparen balcones Rejas de los balcones Realmente bonito Y el centro porteño Es precioso Bueno, esto que De lo que voy a hablar Es algo de que Los porteños Cancheríamos Con que teníamos La avenida más ancha del mundo Aunque en el Guinness Nos haya mojado la oreja En el 2006 Al bajar a la 9 de julio Del libro de los récords Y poner en su lugar Al eje monumental De Brasilia 250 metros Contra 140 Supuestamente Pero un momento Que el ego no decaiga Que siempre hay algo más Para mostrar Parémonos junto al obelisco Miremos hacia arriba En dirección a Sarmiento Y Cerrito Y tras agradecerle a Dios Por ser argentino Y que eso no falte Por favor Notemos que siempre Hay un motivo de alarde Ahí está Recortado sobre el cielo Ahí desde hace 90 años Exactamente En pleno centro Un chalé de dos plantas Más desván Construido sobre la terraza De un edificio De nueve pisos La obra no fue idea De un Gaudí criollo Ni de un artista sofisticado Con pretensiones De inmortalidad La obra fue De un mueblero valenciano Que quería dormir la siesta ¿Cómo? Así Hasta finales del siglo XIX Rafael Díaz Joven inmigrante Que había trabajado de mozo Era vendedor De una mercería De la calle Chacabuco Trabajaba todo el día Y dormía junto Al mostrador del negocio O sobre él Hasta que su jefe Lo alentó A lo jefe Con promesas De mejorar En el más allá Y le decía siempre Usted va a ir al paraíso Rafael Usted tiene un chalecito Reservado en el cielo Díaz se lo tomó en serio Pero no espero Ayuda divina Postmortem Fue por la opción terrenal Decidió escalar La pirámide social En épocas En que esas hazañas Eran posibles Lo logró Se convirtió En el dueño De una mueblería Que ocupaba El edificio De Sarmiento 1113 Y también De él Era En 1927 La frutilla del postre Inaugura un chalet Similar a uno Que había visto En Mar del Plata De la Belle Époque Construido en la azotea O para que suene Más glamoroso En la cima Dos plantas Más de 200 metros cuadrados Y altillo Un chalet algo raro Pero sobre todo Por su ubicación Las razones son prosaicas Díaz vivía en Banfield Y viajaba en tren Hasta el centro Todos los días No podía volver a su casa A mediodía para comer Y tirarse un rato Eso que todos deseamos A veces Y no podemos hacerlo En el chalet Su segundo hogar Pudo almorzar Y dormir la siesta Por las noches Volvía a Banfield en tren Más le instaló Un cartelón Que decía Muebles días ¿Se acuerdan ahora De lo que hablo? Excelente publicidad En la altura Más En 1929 Compró una antena De radio Y a través De la frecuencia 630 Del dial Lanzó LOK Radio Muebles Díaz Desde el chalet Emitía promociones Del negocio Alternadas con música Cuando la Radiodifusión Se reguló Esa frecuencia A través de ventas A través de ventas A créditos Por catálogo A todo el país Y en los 40 Y 50 Muebles días Muebles días La casa del chalet Llegó a ser una De las mayores De América Latina Su dueño Su dueño Lo tapan Lo tapan Lo tapan parcialmente Si uno intenta Mirarlos Desde la calle No puede La entrada Está prohibida Incluso Para arquitectos Investigadores Extranjeros Que quieren Conocerlo Por dentro Los herederos De Díaz Dirimen En la justicia Qué porcentaje De la propiedad Le corresponde A cada uno Y por el momento Una de ellas Lo usa Como una suerte De estudio O oficina Cada piso Del edificio Que sigue Perteneciendo A la familia Y que no está Subdividido Tiene 800 metros Cuadrados Y es alquilado A firmas Importantes El precio Ronda En los 120.000 Pesos mensuales En la entrada De Sarmiento 1113 Hay personal De seguridad Y en la planta Baja Una administración Que niega Cortésmente La información Y el paso Por si algún lanzado Intenta subir Hasta el chalet Pese a todo El ascensor Solo llega Hasta el noveno piso Para alcanzar Al décimo Es necesario Saber una clave Y tener una tarjeta Si querés Susana Hacemos un cortecito Y te sigo contando ¿Qué pasa Con este lugar? Bueno La escuchamos En la primera parte A Dolores Y después Vamos a continuar Con este relato Y ahora vamos Con más Pontier Con el tango Olvido en la voz De Goyeneche Si pensara alguna vez En lo que fui No tendría No tendría Ni la fuerza De vivir Pero yo sé Que hay que olvidar Y olvido Sin protestar En la oscura Caravana de dolor De los hombres Que perdieron El hogar Sin blasfemar Sin un rencor Voy solo Con mi canción Nadie pregunta Lo que he sido En el pasado Si fui rico Si fui honrado Si hubo sedas En mi cuna A nadie importa Quién soy yo De dónde vengo Y si alguno Se me acerca Me pregunta Cuánto tengo Mirar los trapos Que delatan Mi pobreza de hoy Y si esos trapos Le la gente Cuánto valgo Y quién soy Pero no importa Para mí Lo que he vivido Yo sé todo Lo que he sido Lo que nunca más seré Es por eso Que mi boca no dirá El secreto De un pasado Que perdí Fui un gran señor Creo en un Dios Que a veces Me niega el pan Y en la oscura Caravana de dolor De los hombres Que perdieron El hogar Sin blasfemar Sin un rencor Voy solo Con mi canción Nadie pregunta Lo que he sido En el pasado Si fui rico Si fui honrado Si hubo sedas En mi cuna A nadie importa Quién soy yo De dónde vengo Y si alguno Se me acerca Me pregunta Cuánto tengo Mirar los trapos Que desgratan Mi pobreza de hoy Y en esos trapos Le la gente Cuánto valgo Y quién soy Pero no importa Para mí lo que he vivido Yo sé todo Lo que he sido Lo que nunca más seré Y ahora Lo vamos a escuchar A Raúl Lo que historia Nos trajiste hoy Ah, muy bien Trabaje señor Que no viene trabajando Buenas noches No, sí Se trata de ver Cuando uno habla de tango Digamos Cuando alguien tira Sobre la mesa El concepto ahí Ese De tango Pareciera que es Algunas letras Alguna música Es un concepto Muy amplio El que las Naciones Unidas Precisamente Tomó para Designarlo Como patrimonio Universal ¿No? Entonces Dentro del tango Hay una gama enorme El amigo La mujer ¿No? Y dentro de eso Está El corso Y de eso Vamos a charlar Un poquito Sin irnos Tan lejos ¿De dónde viene La palabra corso? Uno dice Córcega Este Lo ligamos Al carnaval ¿No es cierto? Ahí recordamos Un viejo autor Un gran hombre Del tango argentino Que es Rodolfo Gianmarela Que decía Por cuatro días Locos Que vamos a vivir Por cuatro días Locos Te tenés que divertir Y eso lo ligaba Al carnaval Pero bueno Pero durante Muchos años Fue la gran Fiesta de Buenos Aires Y de algunas Algunas provincias Sobre todo Algunas ciudades ¿No? Como Montevideo Rosagasario En fin El corso ¿Dónde estaba El corso municipal? El corso municipal Se realizaba En la avenida de Mayo Y desfilaban Carrosas Y muchas mujeres Con poca ropa ¿Te imaginas? En la década Del 20 ya Y se agolpaba La gente En sus veredas Muchos disfrazados Disparando serpentinas Aguas en pequeños pomos Y animando la noche En los barrios Y las calles Y los teatros En el año 1917 Para los carnavales Del teatro Colón De Rosario Orquestas De Roberto Firpo Y Francisco Canaro Se fusionaron En una Y allí se fecunda El embrión De las futuras Orquestas típicas Lo repetirían En 1918 Bajo el rubro Orquesta típica Criolla Firpo Canaro Mirá vos Qué cosa ¿No? Incluso La aristocracia Porteña Se daba el gusto De tener Sus propios Bailes De carnaval Y a tal efecto Alejandro Lambart Que había tomado En 1921 La concesión Del teatro De la De la ópera El hoy Cine Teatro Ópera Organizó Para el carnaval De ese año Una serie De grandes bailes En el hermoso Coliseo Y no escatimó En gastos Para el evento El teatro Fue profusamente Iluminado Y regiamente Alfombrado Como recordaba Canaro Con precisión Los palcos Que únicamente Se vendieron Por abono Fueron adornados Con suntuosos Mantones De manila Y las damas Iban vestidas De su haré Elegantes disfraces Y antifaz Numerosa gente De la alta sociedad Se daba cita En esas fiestas Carnestolendas En dicho teatro Y la orquesta De Francisco Canaro Contratada Para la ocasión Pero a la vez Julio de Caro Con su orquesta Actuaba Las siete noches De carnaval En el teatro San Martín Con 40 músicos Integrando la misma A partir de ahí Los teatros Competirían Por la contratación De las grandes orquestas Que aguardaban Estas fechas Para estrenar Los que serían Sus grandes éxitos El Opera Coliseo San Martín Politeama Casino Victoria Broadway Astral Smart Puigredón De Flores Llevaban Grandas masas De público Ansiosas de diversión En sus salas Profusamente encarenadas Incluso el Teatro Colón Nuestro El de aquí Nuestro De Buenos Aires A partir de 1931 Y durante varios años Celebraba las fiestas De carnaval Con orquestas Dirigidas por Arturo de Bassi Enrique Santos Di Cépolo Y Julio de Caro Y entonces Si La gran pasión Popular Se instaló En los clubes De toda la capital Y toda la provincia De Buenos Aires Eran multitudes Acudiendo A una enorme Pista de baila En la que se había Convertido La ciudad Con aquel formato De típica jazz Que animaba Las siete grandes Noches Siete De los carnavales Los finales De los años Cuarenta Y principios De los cincuenta Fueron espectaculares Y se Aguardaban Los carnavales Con tremenda Expectación A partir De los mediados De los cincuenta Con una de las tantas Dictaduras Manejando los hilos Y la cultura Del país Fueron predominando Los ritmos Foráneos Y lentamente El tango Fue decayendo Es parte De una historia Bueno Esto que vos Acotás Esta historia De los corzos Porque nuestro homenajeado Actuó En muchos Por eso Viene a acotación Todo este relato Pero ahora Vamos a escucharlo A Julio Sosa Con que me importa Tu pasado Música Desde hace tiempo te noto triste, ronda el silencio, llora el amor Como un reproche por lo que fuiste, grabado a fuego en tu corazón Ya muchas veces bajas la frente, cuando en mis brazos te refugía Como temiendo que de repente tu pobre dicha no encuentres más ¿Qué me importa tu pasado? No lloré mi buena amiga No es un crimen ser golpeado, ni es delito haber rodado en las vueltas de la vida ¿Qué me importa tu pasado? Si yo que nunca hago a pie Si te ofende algún cobarde, te lo juro por mi madre, me juego donde me ves No tengas miedo, soy de una pieza, no me interesa y que dirán ¿Qué nos importan las cosas viejas? Las viejas sombras que ya no están Tus ojos miran y están perdidos, estás cansada de tanto andar Pero a mi lado siempre habrá un nido y un pecho amigo ¿Qué me importa tu pasado? No lloré mi buena amiga No es un crimen ser golpeado, ni es delito haber rodado en las vueltas de la vida ¿Qué me importa tu pasado? Si yo que nunca hago a pie Si te ofende algún cobarde, te lo juro por mi madre, me juego donde me ves Continuamos, Lastiri, con esta historia de este gran maestro Sí señor, y como decís vos, continuando con la trayectoria de este gran maestro Podemos decir que Radio Volgrano contó con su talento durante más de 10 años Y fue estrella de los bailes de carnaval, como recién mencionabas Del centro asturiano Lugar donde quien te habla, alguna vez de muy jovencito Vos también tenés la suya Ha ido a bailar, ya no tango Ya era, empezaba la época de la música de la cumbia Este, como era el de la negra de Miriam Makeba El pata-pata El pata-pata En ninguno de esos bailes, en ninguno de esos bailes yo me destaque Bueno, a mediados de 1955 Pontier constituyó su propia orquesta En la línea de bandoneones, además de él, por supuesto Estaban Nicolás Parachino, Antonio Rossini y Ángel Di Giovanni En los violines se destacaban Alberto del Baño Jorge Sarmiento, Ernesto Gianni y Pedro Desret Ángel Cicchetti se lucía en el piano Y Fernando Cavarcos en el contrabajo Los cantores eran nada menos que Julio Sosa y Roberto Florio Luego, un poco más tarde, se sumó Oscar Ferrari En 1960, Héctor Darío reemplazó a Julio Sosa Y Roberto Rufino a Oscar Ferraris La radio Belgrano fue el gran escenario de las orquestas Aunque sus seguidores pudieron disfrutar Sus dotes musicales En los animados bailes del centro asturiano Y en las populares temporadas de carnaval La orquesta de Pontier Habría de lucir sus virtudes durante casi 10 años De todos modos, en 1963 Se constituyó la Orquesta de las Estrellas Dirigida por Miguel Caló Donde participaban, además de Pontier Domingo Federico, Alberto Podestá, Raúl Verón Y Orlando Tripodi, este último en el piano En 1966, se reconstituyó una vez más su orquesta Y comenzaron sus giras por Japón Acompañados por los cantores Héctor Darío y Néstor Real Después organizó un sexteto que actuó algunas temporadas En el Marabú y Radio Municipal Oscar Ferraris y Carlos Casado Fueron sus cantores en esa etapa Ya en 1973 Se juntó otra vez con Franchini Y persistió con sus giras a Japón Allí lo acompañaron músicos de jerarquía Como Néstor Marconi Omar Valente Y la voz sugestiva y afinada de Alba Solís Para 1982 Sumó a su formación A ese excelente cantante uruguayo Que fue Gustavo Nocetti Bueno, vamos A la segunda tanda de BCN No sé, Lucas, ¿qué te parece? Si primero la tanda O escuchamos a otro de los grandes intérpretes Que tuvo el privilegio de permanecer A esta orquesta Con la última y Jorge Durán Ya no puedo equivocarme Esa es la última en mi vida Y es la última moneda Que me queda por jugar Si no gano tu cariño La daré por bien perdida Ya que nunca más la vida me permitirá ganar Te confieso del umbrado Que no esperaba tal cosa Ya están luciendo mis cienes Pinceladas de marfil Ya mi patio abandonado No soñaba con la rosa Y se realizó el milagro Con la última de abril Soy la última y espero Que me traigas la ternura Esa que he buscado en tantas Y que no pude encontrar Ya no quiero pasionismo Ni amor y ni aventura Yo te quiero compañera Para ayudarme a luchar No me importa tu pasado Ni soy quien para juzgarte Porque anduve a los sopapos Con la vida yo también Además hay un motivo Para quererte cuidarte Si adivina con mirarte Que no te han querido bien Fue por eso que te dije Ya no puedo equivocarme Soy la última que llegas a perfumar mi rincón Y esas gotas de rocío Que no te dejan mirarme Me están diciendo a las claras Que alcancé tu corazón Pero si la mala suerte Me acomoda el cachetazo Con que siempre está magando Para hacerme fracasar No podré sobreponerme A este último fracaso Y yo seré como un grillo Muerto al pie de tu rosa No me importa tu pasado Ni soy quien para juzgarte Porque anduve a los sopapos Con la vida yo también Además hay un motivo Para quererte cuidarte Se adivina con mirarte Que no te han querido bien Estás escuchando BCN Radio La radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación La sala de microfilms de la Biblioteca del Congreso Ubicada en Adolfo Alsina 1835 Cuenta con cuatro nuevas lectoimpresoras Que permiten consultar documentos Y obtener impresiones El catálogo de documentación microfilmada Consigna colecciones de diarios nacionales Y extranjeros de los siglos XIX y XX Y valiosos archivos de documentación histórica La misma se encuentra abierta De lunes a viernes De 8 a 17 horas Para más información Pueden ingresar a www.bcnbib.gov.ar Artes visuales Conciertos Homenajes Y mucho más El Congreso abre sus puertas Conocé tu cultura Cultura Congreso Martes 13 horas Por BCN Radio La radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación Están escuchando BCN Radio Hoy, hoy, siempre, siempre Y en tu compañía Y obviamente no podemos dejar inconclusa La historia que nos estaba contando Dolores Así que vamos a darle Un final A este Chalet Díaz Bueno, ahora retomamos la historia Que habíamos dejado inconclusa Ahí seguimos Vamos a agregar algunos puntos que faltaron Por ejemplo Habíamos dicho que para llegar al piso más alto Había que se necesitaba una clave Y una tarjeta En los últimos años Cuando el acceso ya estaba vedado para acceder Se dieron las siguientes situaciones Unos documentalistas suecos Quisieron hacer una película sobre el Chalet E intentaron negociar Como fuera La entrada No lo consiguieron También un canal de noticias Intentó apostarse ahí Durante el Mundial 2014 El día de la final argentina-Alemania Para transmitir los festejos Que nunca ocurrieron Pero también fue un permiso denegado Una compañía aérea extranjera Ofreció un cheque en blanco Para hacer un festejo de fin de año Con su cúpula jerárquica Nada Muchos argentinos ignoran La existencia del Chalet Nueve pisos arriba Del hipertenso corazón porteño Muchos extranjeros imaginan Antes de verlo Que es puro realismo mágico sudaca Si uno se para en Plaza de la República Notará que cada tanto Alguien le saca una foto Esa perspectiva de la falsa idea De que el Chalet está sobre un edificio Estilo francés De los años 20 Cuya construcción original Tenía seis pisos A los que se le agregaron cinco Ahí funciona hoy El Park Silver Obelisco Hotel Pero el Chalet No está en la cúspide De ese edificio de Cerrito Sino el de la vuelta Sobre Sarmiento El Chaletcito Es de estilo normando Aunque un poco lavado Por la quita de las falsas vigas Que aparecen en algunas fotos antiguas Explica el arquitecto Víctor Beppo Peralta Las tejas francesas En la cubierta Poco comunes En ese estilo Pueden obedecer Tanto a la economía de materiales Que demandaría La altura de la construcción Y el peso de la estructura Como al pintoresquismo De la época Muy común En las construcciones veraneras De Marte del Plata A esto último Responden Los box windows De planta baja Y primer piso Y las ventanas De medio punto Con vivo De ladrillos a la vista Considero que Más que la muestra Acabada De un estilo arquitectónico Esta construcción Representa las ganas De vivir confortablemente De un tipo Que supo hacerse De plata trabajando Haciéndose hacer Un chalet grande Sin espamento Ni intención De mostrarlo En los 60 Díaz sufrió Un ACV Que lo confinó A una silla de ruedas Como podía Usando una sola mano Siguió trabajando En el diseño Y construcción De sus muebles Murió En 1968 En los 70 El edificio Fue alquilado De a pisos O semipisos A grandes firmas El chalecito Funcionó En algún momento Como estudio Un fotógrafo profesional Y en los 80 Aunque suene increíble Fue comedor De las empresas Que alquilaban El edificio Los años Fueron sumando Enigmas Peralta Que se define Como un amante Irrestricto De Buenos Aires Comenta Sobre el edificio De la avenida Santa Fe 980 Casi esquina Carlos Pellegrini Hay otro chalet Sobre una azotea Otra de las joyitas De la ciudad Otra rareza Y sobre el De los días Opina Diez años Después de su construcción La locura urbanística De algún Trasnuchado Funcionario Porteño Demolió las manzanas Que iban de Cerrito A Carlos Pellegrini Y de la noche A la mañana En un enorme escenario Que de ahí en adelante Se llamaría 9 de julio Se abrió el telón Para que apareciera Como primer actor De la compañía El chalecito Un nicho fortuito Lo transformó Mágicamente En un hito urbano Que ahora cumple 90 años La verdad que Por lo menos Yo lo he vivido Lo del chalecito En la actualidad Lo podemos ver Y también he vivido Los últimos años Del corzo De la avenida de Mayo Me estoy deschavando La tira No, no 90 años No es nada Volvemos Volvamos Para esa La década del 60 Pontier es un prócer Del tango Lo es por su trayectoria Sus dotes Como bandoneonista Y sus virtudes Como compositor Que falta Que me haces Estrenada en Radio El Mundo Lo consagra Como un creador Excepcional Aunque hacía rato Que el hombre Ya había ganado Sus charreteras Como compositor Y así lo demuestran Temas como Trenzas Tabaco Corazón no le hagas caso Cada día te extraño más Bien criolla Y bien porteña A los que Hay que sumarles También Los instrumentales A los amigos A José Moreno A Zárate O a tus pies Bailarín Durante años Pontier fue el compositor De los poemas De Federico Silva Uno de los grandes Poetas del tango Allí se destacan Entre otros Carrusel Ciro de Cometa Zurdo El puente Romanza de la ciudad El mismo final En nuestra despedida Para poder volver A amanecer María Elena Y nuestro Buenos Aires Entre los que Como dirige Ya más se destacan Bueno Creo que otro tema Ahora vamos con otro tema Porque ya estamos Llegando al final Entonces le vamos a dar honor A este título Y escucharlo por Un grande como fue Roberto Rufino Canción Para un breve final Llegando al final Llegando al final Llegando al final Mátame Si es preciso que muera Mátame Moriré de una vez Más grave es este paso De vidrio por la vena Más duele que el zarpazo La risa de la hiena Basta Más grave es este paso Más grave es este paso Más grave es este paso Tanto hermoso Más grave es este paso Llegando al final ¿Para qué? Si yo sé que es inútil, ¿Para qué? No acabarte una vez. Más hondo, mi bendiga, tú no, que un fin sencillo, molesta más la hortiga que el filo de un cuchillo, basta, bájame. Si apuras el final, se muere esta vez, y luego nada más. Por lo que me besas, sabes cuánto más preciso, y yo preciso más, cuánto te beso más. Bueno, y ya finalizando con nuestro programa, la obra autoral de Armando Pontier es extensa y con algunos temas de excepción, que el tiempo ha convertido en verdaderos clásicos del género. Algunos ya lo hemos mencionado. Junto al letrista uruguayo Federico Silva, compuso muchos temas, 14 de los cuales grabó Goyeneche, con el acompañamiento de Aníbal Troilo. Fue para un lomprey del sello R.C.A. Víctor. Finalmente, Armando Pontier se suicidó el 25 de diciembre de 1983. Su muerte, y sobre todo esta decisión de quitarse la vida, sorprendió a muchos. Entre ellos, a Alberto Podestá, que se contaba entre sus amigos. Él mismo dice que no hallaba explicación a esta salida. Bueno, para el final, Susanita, te dejamos a vos. Me dejan a mí. Y, bueno, este programa, obviamente, no podíamos dejar de homenajear al gran maestro como lo fue Armando Pontier. Nos vamos a despedir con un tango instrumental dedicado a vos, Lestiri. Vos interpretarás. Se llama El Recodo. Así que los esperamos el próximo lunes. Dios mediante. El Recodo. 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 Gracias por ver el video.